Tengo que decirte que antes que llegaras Ya todo estaba preparado para enamorarte El tiempo que perdí, los besos que regalé Fueron necesarios para aprender Que cuando te encontrara lo sabría tan solo con mirarte por primera vez Déjame que tengo la receta para el resto de las cenas que nos quedan juntos Déjame, las horas pasan como minutos entre tú y yo Pusyando te lo crees, la fuente de la felicidad La escena que no quiero parar de vivir contigo Pusyando te lo crees, tener lo que no puedo comprar Y por tu amor estoy vivo Na na, na na, na na, cada día más vivo Na na, na na, na na, bye bye Na na, na na, siento que haberte conocido no es casualidad Na na, na na, na, y ahora que no tengo no te voy a dejar escapar Déjame aclararte en este momento Que no te encontrabas en ningún lugar Diferente a este, pues viniste a verte conmigo Por eso te ves radiante, eh, por eso estoy elegante, eh, disculpa no quiero perder ni un instante contigo Por eso Déjame que tengo la receta para el resto de las cenas que nos quedan juntos Déjame, las horas pasan como minutos entre tú y yo Buscando te lo crees, la fuente de la felicidad La escena que no quiero parar de vivir contigo Buscando te lo crees, tener lo que no puedo comprar Y por tu amor estoy vivo Na na, na na, na na, na na, cada día más vivo Na na, na na, na na, bye bye Na na, na na, siento que haberte conocido no es casualidad Na na, na na, y ahora que no tengo no te voy a dejar escapar Solo hace falta tocarte, no tienes que hablar No hay nada más que esperar Llegó el momento del beso Y me acerco despacio a tus labios Tus manos no dejan de temblar Me voy dando cuenta, mi niña bonita, que valió la pena esperarte Buscando te encontré La fuente de la felicidad La escena que no quiero parar de vivir contigo Buscando te lo crees, tener lo que no puedo comprar Y por tu amor estoy vivo Na na, na, na na, na, déjame que me asete ¿Dónde estabas que estabas tan perdida? Na na, 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 si tu prueba era conocido no es casualidad Na na, 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 y ahora que no tengo no te voy a dejar escapar Montana de Procuser DJ Pex otra vez Mike Bahía Te cantaré a la orilla de tu boca Juan Yair Mike Bahía Juanito Juanito